Bienvenidos a este espacio informativo. Mi nombre es Roque Arballo y estas son las noticias más importantes de nuestra edición impresa de mañana. Esta tarde elementos de las distintas corporaciones policiacas se alertaron ante el reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Benito Juárez o Plano Oriente. Al llegar al lugar se percataron de que sí hubo disparos, pero por fortuna no hubo personas lesionadas. Ahora vamos a la sala de redacción con Dayan y las noticias del campo. A pesar de que el ciclo otoño-invierno 2020 fue menor que el del 2019, los productores de la entidad destacan a nivel nacional con la siembra de trigo, lo que podría indicar que Sonora destacará como principal productor de este grano. El día de mañana se reactivan las actividades de la Liga MX, en donde el partido más interesante es el de Chivas en contra de Tijuana, en donde se definirá si el equipo de Guadalajara buscará salir de esa mala racha. Esta y otras noticias las encontrarás mañana en nuestra edición impresa. No te olvides de visitar nuestra página web www.tribuna.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, somos Tribuna.